El Montero de Mazanillo ¡Gracias! ¡Gracias! de 5 y con un 15 casa nomas es el único que tengo y van el otro día que lo quería comprar como lo puse en la vitrina esa no quedó bien yo la pinto yo la tenía abajo de la cama en esta pincha en casa y es ahí, hace ahora en febrero que viene a los discaldos y quité los asientos a la camioneta Tengo una huica, y este los asientos. Ahí me lo están. Monterrey y Montanillo. Monterrey y Montanillo. ¿Es el Monterrey y Montanillo? Ya sabe. El chiquillo ya sabe las actividades de los chiquillos. ¿Es el Monterrey y Montanillo?